Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Sé que va a levantar polvarea pero tenía muchísimas ganas de hacerlo porque a mí Rosalía me parece una artista... A mí me gustan mucho los artistas que se curran las cosas aunque aunque no me guste no me llegue a gustar mucho el artista o no me guste porque yo sé que con Rosalía hay mucha crítica. Pienso que a lo mejor con su voz, con el color de su voz, con sus maneras de hacer el flamenco... Bueno, hay crítica casi con lo que haga porque como en este país también somos muy así de cuando alguien tiene un éxito grande pues hay que atacarle. A mí me gustan mucho los artistas o las artistas que trabajan, que curran, que se preparan y yo eso siempre lo vi en Rosalía. Yo lo primero que hago cuando hay un un artista sea. Yo los discos de Rosalía no son discos que yo me ponga a escuchármelo todos los días pero los escucho cuando salen y los analizo y veo que ahí detrás hay un curro enorme y luego me veo sus entrevistas y viendo sus entrevistas me doy cuenta de que es una muchacha que está muy preparada y a mí me gusta mucho la gente así ¿no? Que aparte de que esté, de que se prepare se curren las cosas, le de vuelta a las cosas e intente hacer cosas originales ¿no? Rosalía cada vez que aparece en una gala, recuerdo que apareció en los Goya, después ha habido una gala de la MTV que se hizo en Sevilla y siempre hace algo muy original en la gala de los Goya hizo esta canción de los chunguitos la de si me das a elegir pero le dio la vuelta completamente en la MTV de Sevilla y después la puesta en escena también es una maravilla siempre o sea me recuerdo la de la MTV en Sevilla que hay como una pirámide detrás de gente bailando no sé a mí me pareció eso espectacular y luego se acuerda ahí se acuerda de Parrita que tiene me parece que tiene un arte increíble y que y que una chavala que podría no sé decir por una gala de esta voy a hacer algo mío así me llevo los derechos de autor veo que pasa de eso y siempre intenta hacer un homenaje o sea aprovechar una gala que la va a ver muchísima gente en el mundo para hacer un homenaje y siempre se suele acordar del flamenco y muestra eso al mundo entonces cuando yo la vi en la gala de los Grammy me volvió a sorprender muchísimo yo cuando vi esa cantidad de guitarristas detrás y de Palmero esas guitarras tocadas como si fueran chelos esto y claro lo que he hecho hoy para informarme bien ha sido llamar a mi amigo alfredo alfredo lagos guitarrista de jerez nos conocemos hace muchos años y como yo sabía que él que él había estado ahí de alguna manera dirigiendo yo creo que esa parte de los guitarristas pues lo he llamado para preguntarle cómo fue aquello y claro él me dice lo que yo ya pensaba no pero quería asegurarme para no contar aquí algo que no fuera real no y es que ella ya lo tiene clarísimo lo que quiere hacer o sea la idea esa de que las guitarras fueran tocadas como chelos o sea es una idea ya de ella y que ahí aparezcan esa cantidad de guitarrista y todo eso es idea de ella o sea esa chavala cuando tiene la oportunidad de aparecer una nagala pues le da vuelta a las cosas e intenta buscar la originalidad que es lo que más echo en falta en el flamenco desde hace ya tiempo y y qué pasa que que en el flamenco estamos o un sector de flamenco está siempre criticando prácticamente todo y a rosalía ya mucho más no y luego llega ella y y hace esto que te puede gustar o no te puede gustar o no te puede gustar su voz o no te puede gustar ella pero lo que está haciendo es una maravilla y está dándole un sitio al flamenco le está dando un sitio ahí que aparezcan esa cantidad de guitarrista y haciendo algo que está bien hecho está muy bien hecho sonando bien en fin a mí me parece que que tiene mucho el flamenco que aprender en vez de criticar a rosalía me parece a mí que deberíamos fijarnos en las cosas que ella hace porque porque se pueden hacer o sea y después hay artistas que no lo hacen no sé por qué me imagino por yo veo a todo el mundo pensando en en hacer sus cosas en llevarse sus derechos de autor de esa gala pero nadie le da una vuelta de de tuerca a las cosas como como lo hace rosalía entonces pues nada este era el vídeo que quería hacer y esto creo que es algo que el flamenco pues debería aprender ¿no? de cuando existe la oportunidad y hay galas de este tipo pues darle un una una vuelta a las cosas y hacer las cosas con calidad y contar con las personas que saben hacer las cosas o sea ella en esta para esta gala cuando ella piensa en en que la guitarra se toquen como chelo ella para los arreglos llama a jesús bola que fue el que hizo los arreglos del disco soy gitano de camarón los arreglos de de cuerda y le dice que quiere que que las guitarras aparezcan así que sean como chelo y que toquen así y ahí está ¿no? entonces se llama a a la gente que puede hacer las cosas bien y llama a alfredo lagos y le dice alfredo quiero esto y en fin y es y sucede o sea y sale eso de esa manera tan bonita tan original que repito que no mejor no te puede gustar ella o lo que sea pero eso está bien hecho está muy original y está muy bonito entonces creo que en vez de criticarla tanto deberíamos aprender un poquito de esas cosas intentar buscar la originalidad para el disfrute de todo porque si terminamos haciendo lo mismo de siempre es un aburrimiento se está convirtiendo en un aburrimiento ¿no? entonces vamos a a intentar darle una vueltecita a las cosas y a contar con la gente que de verdad sabe hacer bien las cosas que eso también me parece muy importante bueno espero que os haya gustado este vídeo ya me dejáis en los comentarios a ver que que os parece esto que estoy diciendo que yo sé que este vídeo pues va va a levantar por varea como he dicho al principio un abrazo grande